El tenis es uno de los deportes que más luce dentro de una cancha. Y hoy me encuentro desde el UPAE para entrevistar a Alexis Carlos y nos va a comentar por qué es uno de los competidores más importantes a nivel nacional. Alexis, cuéntame un poquito de tu vida. ¿Desde cuándo juegas tenis? Empecé a jugar tenis en el Casablanca a los 9 años. De ahí me fui a otro club que se llama Junior. Y ahí empezó mi carrera tenística, después me fui a Estados Unidos a los 15 años. Y ahí fue cuando ya empecé a jugar bien al tenis y me enseñaron todo lo que tenía que aprender. ¿Qué fue lo que te motivó a jugar tenis? ¿Hubo alguien que te haya dicho Hijo, tú eres bueno para el tenis? ¿Oye, chavo, te veo talento? Yo creo que mi hermano. Mi hermano fue el que me motivó. Yo lo veía jugar y me encantaba cómo jugaba. Yo creo que fue mi motivación para que yo jugara tenis. Oye, ¿tus papás qué dicen? ¿Están contentos con lo que haces? ¿Les gusta lo que haces? Sí, muy contentos. Mi mamá está contenta de que esté en la universidad. Y jugando lo que yo quiero. Y mi papá igual. Están muy contentos y me apoyan al máximo. ¿Algunos torneos importantes que hayas ganado? Sí, importantes. He ganado, bueno, internacionales, Casablanca. Fue una gira por Centroamérica. Gané Guatemala, gané Salvador. Pero yo creo que el más importante que no gané, pero que jugué fueron los grandes slums. Son los cuatro grandes slums. Yo creo que son los más importantes. Ok. Vamos a ver cuáles son los lugares que frecuenta Alexis. ¿Y qué hace cuando se despierta? ¿Qué es lo que más hace? Y ahora nos encontramos en uno de los lugares que Alexis más frecuenta. Y es la cafetería, ¿no es así, Alexis? Sí, aquí me la paso con mis amigos divertido. Oye Alexis, cuéntanos un poquito de tu rutina. ¿Qué es lo que haces desde que te despiertas hasta que acaba tu día? Me despierto. Normalmente me baño para estar un poco limpio todo el día. Un poco. Me voy a la escuela. Tengo clase de una hora. De ahí me voy a entrenar. Saliendo de entrenar me vengo a la cafetería con todos los amigos y los del equipo a comer. De ahí me regreso a las residencias, a bañar y a clase. Todo el día en la tarde tengo clase. Oye, a pesar del tiempo que llevas jugando tenis, ¿aún te pones nervioso dentro de la cancha? Sí, los nervios. Cualquier deportista yo creo que siempre van a tener nervios. Es muy diferente. Los sabes controlar ya conforme al partido, pero siempre van a haber nervios. Oye, ¿y antes de un partido tienes algún ritual para poder jugar bien? ¿Te persinas? No sé, ¿algún amuleto o algo? Sí, ir al baño. Ese es mi ritual. Tengo que ir al baño antes de un partido para poder jugar. Ir al baño y sentarme atrás de la cancha o encarme y rezar un padre nuestro y ya. Oye, ¿y con ir al baño ya? ¿Nada más con entrar al baño y salir o tienes que hacer del baño? No necesariamente hacer del baño, pero sí tengo que ir al baño. ¿Es como tu oficina? Yo creo que sí. Ahí me la vivo siempre. Esto fue un poco de la historia de Alexis Carlos, un jugador que desde muy pequeño ha practicado el deporte que ama. Nos vemos la próxima. ¡Está con frío!